Wanda Nara y Mauro y Cardi otra vez separados, ficción o realidad, ¿esta vez será real o es otra movida de prensa de Wanda? La situación es la siguiente, Elegante grabó un videoclip con la China Suárez, cosa que aparentemente molestó muchísimo a Wanda Nara. Wanda Nara que había sido pareja en algún momento de Elegante. Wanda lo que dijo es, este es un traidor, yo lo ayudé cuando estaba preso y ahora me paga de esta manera, se va con mi enemiga, la mujer que no perdone, la mujer que me quiso robar a mi marido. Se tiraron un par de indirectas en redes sociales, pero el fin de semana Wanda Nara y Elegante estuvieron juntos en un boliche y las especulaciones de separación con Mauro y Cardi comenzaron nuevamente. Elegante le pidió perdón públicamente a Wanda Nara, Wanda le contestó, cero rencor, siempre perdono, qué problema la obsesión, pildando la obsesiva a la China Suárez. Después aparecieron unas fotos muy casuales, ponele, donde Wanda estaba llorando, charlando con Mauro, le tomaron unas fotografías en las escalinatas del Sato Libertador. Todo muy casual, obviamente. Pero ayer finalmente Wanda le confirmó a Luis Ventura que estaba separada de Mauro y Cardi y que habían intentado muchas veces volver, pero no había funcionado. A todo esto la que volvió a aparecer fue la China Suárez que subió un posteo a su cuenta de Instagram diciendo, qué ganas de hablar, habla China por favor te lo pedimos. A lo que Wanda respondió, que hablen ellos primero porque yo soy la primera en todo y cuando yo hable se van a querer morir. Esto es como una serie de plataformas prácticamente. Los mal pensados opinan que todo esto lo está haciendo Wanda para promocionar lo que va a ser la nueva temporada de Bake Off, programa que va a conducir ella. Yo creo que todo en la vida de Wanda es real, lo que sí ella hace y maneja muy bien es la cuestión mediática, o sea, expone ella todo. Creo que ella sí estaba llorando las escalinatas pero mandó a un amigo a sacarme una foto. Creo que fue ella la que filtró que estaba con Elegante en un boliche y creo que fue ella la que empezó a filtrar las especulaciones de la separación con Mauro. O sea, son adictos a la cámara. ¿Vos qué opinás? ¿Le querés la separación a Wanda o creés que todo es una movida de prensa?